El pasado lunes 24 de agosto informaron las autoridades sobre el asesinato del líder estudiantil Esteban Mosquera, quien también habría perdido un ojo durante las protestas del 2018 en enfrentamientos entre los manifestantes y el Esmad. El joven fue asesinado cuando salía de su universidad e iba camino a casa por dos personas que se transportaban en una moto. Hasta el momento se desconoce la identidad de estos personajes. Por esto, los promotores de las protestas en la capital del país y en otras ciudades, a lo largo del territorio nacional señalaron su descontento con la situación y la falta de garantías del gobierno, no solo con los manifestantes, sino con los líderes de todo el país. Durante esta nueva fecha de protestas, indicaron que habría cierres en las vías de Bogotá. Las movilizaciones también se adelantarían para exigir avances en los trámites de los proyectos de ley acordados durante las manifestaciones y para rechazar nuevamente la reforma tributaria que el gobierno radicó y la cual ya pasó el primer debate en el Congreso. Según Blu Radio, las manifestaciones iniciarán a las 9 de la mañana de este jueves 26 de agosto en distintas ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. En otros lugares, como Medellín, se informó que las protestas comenzarán a partir de las 10 de la mañana.